Todos los lugares que una vez conocí Quisiera mostrártelos de a poco Llevarte de viaje por donde sale el sol Y redescubrirlos con tu voz Y es que me es inevitable imaginarte por ahí Con los pies todos llenos de arena Invocando al horizonte que alguna vez Supo reinventarme Y te vi Y se me hicieron mal los ojos Y te vi Y solo puedo hablar de amor Y solo puedo hablar de amor Y llevarte por el norte viento y raíz Volver a asombrarme con los cerros Presentarte a la triada Que en mi niñez cobijaba travesuras Y una morisqueta para verte reír Chapoteando a orillitas del lago Y mientras la mañana con perfume al laurel Te sirva de abrazo Y se me hicieron mal los ojos Y te vi Y solo puedo hablar de amor Y en tus ojos Y en tus ojos vivir los paisajes Como nunca antes Como nunca antes los viví Y te vi Y se me hicieron mal los ojos Y te vi Y te vi Y solo puedo hablar de amor Y te vi Y solo puedo hablar de amor De amor Y solo puedo hablar 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 de amor